hola que tal bienvenidos al capítulo número 21 de nuestra aventura por la región de canto esta canto perteneciente a la versión omega red en el episodio anterior tuvimos una batalla y sumamente complicada con el teniente surge pero afortunadamente logramos salir airosos no de esta batalla y pues con todo y medalla ya tenemos tres en esta edición de omega red digo nos han costado bastante trabajo eso sí y pues ahorita ya nos disponemos a trasladarnos al túnel roca no esta cueva oscura donde pues seguramente necesitaremos el destello la máquina de destello y pues vámonos para allá y ahorita que me estoy acordando nunca hemos pasado por la bici no nos dimos el tiempo en su momento de regresar a ciudad celeste para pasar por la bici entonces vamos a canjear el bono que nos dio el presidente del club de fans ahora le puedes decir un bono de bicicleta claro que sí y pues vamos a estrenarla de una vez no hasta abajo no ahí está la cambiamos de posición sin embargo más que eso la vamos a asignar no ahí al botón de select y pues así de este modo ya nada más poniéndole ahí así de fácil tenemos nuestra bicicleta nos vamos a poder mover ahora sí mucho más rápido entonces pues vámonos riendo hacia el este no vamos a volver a cortar aquí un arbolito ahorita el corte lo tiene charizard no de forma pues a máximo si la otra vez no la sentenció verdad que se iba a volver a aparecer y nos la cumplió completamente así me cayó de sorpresa está como ya habíamos comentado es la primera vez que juego este hack para mí es completamente nuevo si la verdad no me sé pues la ubicación de todas estas batallas entonces vamos a ver qué trae porque si nos agarró así de sorpresa aquí afortunadamente teníamos a blastoys en primera posición aaron no murió por su habilidad no no puede irse de un solo golpe sin embargo lo alcanzamos a quemar y gracias a eso se va a ir de cualquier manera en este primer turno entonces pues ahí tuvimos un poquito de suerte no pocho llega a nivel 36 este es el fósil no que es roca y bicho no me acuerdo bien qué es este cuate creo que si es roca entonces vamos a pegarle todos los fósiles son roca no entonces si está le pega muy bien es que el secundario creo que si es tipo bicho no es que no me acuerdo de este cuate sólo una vez lo entrené vamos a pegarle con otro escaldar nada más para rematar híjole si me asustó si me sacó un susto ahorita que nos apareció máximo porque dije no me vaya a sacar acá a un equipo bien bien locote no y ni siquiera estaba yo mentalizado que nos lo podíamos topar afortunadamente ahorita el combate va sencillito vamos a ver ah ok drill burro pues bueno ese también está como que chiquito no este no en un solo trancazo también se fue es si es peligroso ya evolucionado y eso sí si lo dejas que se boste y toda esa cosa es sino también lo sacamos de volada y aquí viene el pesadito precisamente a esto le tenía miedo digo todavía no es la evolución final pero pues de cualquier manera no me tan vamos a tratar tratar de quemarlo para fácil así ya y porque seguramente va a usar poción o algo entonces vamos a tratar de quemarlo por si se llega a ir blastois ahí estamos a un golpe nos hace cara susto nos va a pegar primero él si nos vamos a comer un buen trancazo de este cuate vale pues vamos a tratar de rematar cabezazos en ese a veces puede fallar nos lo mete y nos hizo retroceder ok se complica ya en la recta final nos mete otros y retrocedemos vamos a estar en problemas no ahí está el escaldar y vámonos híjole qué buena suerte que no traía tan buen equipo este cuate y de momento me espanto ahora le puede ser el buen máximo no vale pues este siempre tiene buenos pokemon metal y fósiles y toda la cosa es un excelente entrenador pues vamos a ver qué tanto podemos avanzar en esta ruta el día de hoy no porque aquí si hay muchos muchos entrenadores y pues ya sabemos que tienen un excelente nivel nos avientan un knowledge en nivel 34 parejito venimos un poco golpeados echamos cambio o tratamos de liquidarlo como ven aquí la opción sería el mordisco no 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 fue muy muy efectivo le pegó muy suavecito nos hace rapidez vamos a tratar de que retroceda no ya empezó con megagotar olvídate a ver si soportamos está no vamos a cambiar vamos a cambiar porque con eso que nos drenó y aguanta un golpe entonces nos va a ser seguramente el megagotar vamos a sacarle a charizard a ver si no nos saca alguna espora bueno algún paralizante cosas de esas no me va a agotar le salió muy mal porque somos volador y fuego a ver con la pirotecnia sáquese de aquí vale pues ahorita seguramente nos va a sacar toda la línea evolutiva de este cuate es algo que acostumbran aquí mucho en la edición de omega red que nos sacan toda la cadena evolutiva y eso está bien no porque en los últimos pues dan buena experiencia a no aquí si le va a variar a este no está chiquitito también se va a ir de un solo golpe a unos vamos a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy espero que podamos llegar de una vez al túnel de roca no hay al centro pokemon vamos a ver si nos da tiempo porque luego se complican los combates y feo no aguantó aguantó el trancazo hoja mágica no nos va a hacer nada absolutamente nada vamos a rematar mientras tenemos el corte no para que sirva de algo vale pues la estoy a nivel 38 gaba y tal 35 es usted hay que darle un caramelo raro también realizar sube a 38 llamamos fuertes tayron está a muy poco de evolucionar ahora si nos avienta nada velos un perdón y si este aguanta más paralizador ahí ya empezó con sus cosas qué barbaridad va a atacarnos primero ahorita vamos a tratar de rematar a como de lugar es que no tiene nada contra nosotros lo desarmamos en el momento en que sacamos a un tipo volador y tipo fuego no tiene muchas coberturas esta entrenadora era planta o planta pikachu lleva llega a nivel 40 tyron llega a 38 evolución al 39 no yo creo que si lo alcanzamos a evolucionar antes de finalizar este episodio y eso nos vendría de maravilla vamos a ponerle una poción a la tortuga pues para que ande ahí más tranquila no porque pues si resultó ahí un poquito herida en los combates anteriores y pues a quitarle lo paralizado al buen charizard y puedes saber ya que quedan al 100 no ahí está vamos a continuar sólo llevamos aquí un entrenador de ruta aquí hay un objeto vamos a verlo hay un montañero bueno te lo retamos vamos por el objeto que es ándale respiro esta mt es muy buena vamos a ver si la puedo poner a charizard no para que se recupere vamos a cambiar de posición hasta acá y ahora sí vamos a ver dónde está 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 ahí está respiro la mt 46 y si eh si la puedo aprender el buen charizard vamos a ponérsela sin lugar a dudas eh digo iba a checar también no no si se la puedo poner vamos a quitarle corte yo creo que será lo más adecuado no ahorita creo que ya no lo vamos a ocupar porque ya estamos más más para allá que para acá entonces no creo que regresemos a celeste creo que tenemos buen equipo no creo que nos manden ahí a urgencias entonces vamos a quitarle corte una vez y así no se lo vamos a poner pero mientras ahí está le quitamos corte y que aprenda respiro va a durar muchísimo este cuate eh se va a pasar vale pues continuamos y ahora sí con el montañero a ver que nos avienta ojalá algo evolucionado no para que se ponga bueno tiene dos pokemon y nos avientan a machop a nivel 34 me acuerdo como me dio trabajo eh la ruta que está al norte de ciudad celeste la el monte lunar no por ahí vamos bajitos de nivel a esa a esas alturas traíamos ya varios pokemon y pues por lo mismo a veces se distribuye un poquito la experiencia no ya en este momento ahorita justamente pues ya yo creo que ya pasamos esa curva y ya venimos como que más sueltitos no más fuertes ya ya no siento esa adrenalina de gameplays pasados no donde cada entrenador de ruta decía híjole me va a tumbar pero aquí este ya yo creo que ya ya venimos encarregados vean hasta sale quemado ahí el buen stilix nos ponen un trancacito vámonos aprovecho para recordarles que tenemos también el gameplay de pokemon esmeralda ese lo estamos subiendo dos veces por semana entonces le estamos echando un poquito de velocidad a ese gameplay y una vez terminado pues ya continuamos ahora sí de pleno así de lleno con omega red no para meterle también ahí más velocidad después a este gameplay pero primero pues hay que terminar ese de esmeralda que está un poquito más avanzado no ahí ya vamos casi en la recta final vamos como en un 75% del juego yo creo y nos va a quedar muchísima aventura aquí en omega red aquí viene lo mejor todavía ándale un casabichos este es el que comúnmente tiene los vidril no a ver aquí que nos saca vamos a ver tiene dos pokemon y efectivamente no nos saca vidril y nosotros aventamos a pocho vamos a poner en la avalancha no fallamos va a ser un trancasísimo que se va a comer no no lo aguanta tiene bajas defensas vale pues se reparte la experiencia entre todo el escuadrón y waterfree ándale esta sí es la novedad nos avientan a waterfree vamos a aplicarle la misma no polvo o ira ese que hace es como señuelo no que ese no me acuerdo ese movimiento no nos hizo nada ahí se llevó un trancasote pero de aquellos ni hablar se fue fácil este compa nos hubiera sacado ya al mega vidril no aquí ya no saben las mega evoluciones vamos a ver que hay de este lado ay no fui por ahí acá ahí en esa piedra se ve que hay algo eh vamos a checar ándale aquí ya nos salen algunos de la quinta generación crocoroc excelente pokemon pero pues no ya tenemos el equipo más que completo y tenemos cuatro que tienen mega evolución eh vale pues si se ve algo mira un ether ahí está y hay un entrenador aquí un campista pues vamos de una vez con él también si ya sabía que aquí iban a haber muchos muchos entrenadores a ver que nos avienta este compa tiene dos growlid contra pocho mmm interesante y nos intimida vamos a dejarlo un turno vamos a calarlo a ver con puño drenaje quien pega primero se me hace que él no pegamos nosotros primero ahí está bueno con el siguiente se mueve ay ya hizo agilidad ya con el siguiente golpe se iba lanzallamas no le hagas oh 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 creo que ya la regué apenitas puño drenaje y la libramos apenas eh que barbaridad no pensé que tuviera lanzallamas yo dije voy a tener algo más más leve no rueda fuego una cosa de esas pero no ya lo había prendido liten no vamos a correr ese también es de fuego vamos a cambiar porque nos van a aventar al gatito este ahí está en nivel 34 eh estamos parejos vamos a meterle el excavar nos pone un golpe primero híjole no si pegó duro no te pases casi la mitad y fue más del tercio se manchó eh se manchó pero no no va a aguantar la sabrosura de gabait ahí con el excavar con stab se fue a dormir dale pues ya estamos a poquito eh de que evolucione tyron a unos para abajo en esta piedra habrá algo a ver no entonces con este ya peleamos con este también este algo nos contaba no allá arriba ya fuimos ay que bonito Stilix ahí hasta acá abajo hay un montañero dale pues nos sale croc croc otra vez nos intimidan pero vamos a correr vamos a correr vámonos de aquí ándale hay una parte hacia abajo ahorita la vamos a ir a explorar eh esa no estaba antes esa es de omega red a ver vamos a ver un yodud está bien está bien vamos a aventar a pocho y vamos a drenarle la vida a ese yodud vamos a quitarle todo mira con un puño drenaje vámonos casi casi se sacrificó para que nos recuperáramos este cuate eh ahí está y ahora quién viene vamos a ver nos hace falta un buen combate para que esto se ponga bueno no ándale ahí viene el Stilix justamente está parejo no porque los dos nos hacemos bastante daño vamos a ver con un puño drenaje y yo creo que si aguantamos un trancazo de este Stilix híjole tampoco le hizo así tantísimo pero si fue más de la mitad no uuuh terremotos si me esperaba eso eh aguántalo estás completo papi no inventes ah casi fue crítico no no inventes justamente estaba hablando de que se pusiera bueno y si eh ya nos desmayaron el buen pocho ya tenía rato que no lo tumbaban eh cuando estaba chiquito si seguido pero ahorita ya tenía rato que no lo complicaban la vida y pues si es que fue un terremoto y fue crítico era buen tiro eh está bien Charizard llega a nivel 39 Blastoise que anda siempre parejito con él también ya está en nivel 39 Tyron te quedamos en 39 también papi eh te vamos a esperar en este episodio vamos a revivir al buen pocho es el único pokemon ahorita que tiene nombre porque en su momento ahí se eh se lo pusieron con anticipación no los demás nombres ya están apartados no ya desde hace como que dos meses no me acuerdo entonces en cuanto lleguemos a eh pueblo lavanda no este vamos a ponerle bien sus motes a todos los pokemon de acuerdo a pues las solicitudes que hicieron en los comentarios no acuérdense que aquí pues pueden participar y hacemos este tipo de dinámicas los nombres de todos los pokemon pues ya están apartaditos entonces en cuanto lleguemos ahí con el inspector de motes pues se lo ponemos no esta parte es nueva no bueno para mí es nueva porque no había jugado esta edición de omega red ándale podríamos subir con entre parrocas no hay un objeto aquí nos llevamos una ultra vol excelente vamos para acá a ver 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 de este lado tiene cara de que hay una cueva o algo eh si es cierto antes del monte lunar también ahí como que había una desviación verdad después podemos ir a ver que había ahí seguramente algún objeto valioso o algún pokemon coquetón no que que salga solo de ese lado vamos a ver más adelante suena a que ahí ocultan ciertos legendarios y cosas así no vamos a ver bueno aquí si tenía cara de que había algo eh ahí me extraño aquí no se puede qué onda me engañaron eh era en otra parte donde está con entre parrocas no para subir ahí por la pared pero no aquí no hay nada no ni hablar vamos a continuar porque si no no había nada aquí oculto tampoco bueno no que se vea a simple vista no que luego luego salga está muy este como sospechoso no toda esta parte qué onda vamos a regresarnos entonces de cualquier manera está bonita esa sección vamos a subir aquí que hay este es un anti quemar está bien vámonos para arriba nos siguen saliendo los pokemon salvajes andale un riolu está bien justamente tenemos ahí la evolución lo iba a matar para drenarlo pero no se me hizo se me hizo muy feo no aquí hay un scrafting muy bonito pokemon igual eh este es de la quinta generación no ajá y para acá está el cazabichos y hay una campista no o un campista quien sabe que sea vamos a pues pelear con ellos a ver qué onda a ver qué traen saquen el foie tres pokemon grubin ese igual tiene cara de que nos saca toda la cadena evolutiva eh vamos a aplicarle la avalancha tipo insecto se tiene que ir de volada ahí está ahora tenemos que usar el puño drenaje eh ya no me confío a que me metan un buen trancaso al buen pocho gaba al 36 ya era cross híjole vamos a ver ahí le aplicaríamos la misma oh no ha vuelto a caer sí oh oh perdóname pocho oh no puede ser no 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 qué barbaridad qué mal entrenador eh soy un pésimo entrenador ya me desmayaron dos veces en un mismo capítulo a pocho o saben qué más que dejarlo de primer pokemon este lo voy a dejar para estarlo cambiando no cuando tengamos un oponente óptimo no pero es que también me gusta a mí dejarlo ahí contra lo que nos salga no entonces pues ni hablar lo que sí hay que tener precaución con él entonces si es que no no me gusta cuidarlos tanto me gusta variarle un poquito a ver a quién ponemos de pokemon inicial también con pikachu luego tenemos esa bronca no de que no aguanta más de un trancaso el pobre aquí charizard pues sí ya está bastante potente no le hacen nada a estos cuates que eran tipo bicho vale pues pues qué mala onda se me fue otra vez pocho pero viene evolucionando tyron finalmente al nivel 39 evoluciona este pequeño dinosaurio ándale se va a poner enorme este cuate boom ahí está no pues sí muy bonito y vamos a cambiarlo vamos a aprovechar ahorita para estrenarlo no tenemos nuevo pokemon gracias a la evolución vamos a echarle un vistazo ándale tyrantrum excelente no pues sí sí dio ahí un subidón eh vamos a probarlo no yo creo que nos alcanza el tiempo ahorita en este episodio pues para sacarlo a pelear también tiene cuatro pokemon nos sacan un charmander no en completa desventaja el pobre vamos a ponerle perdón la avalancha durísimo sí porque es tipo roca y dragón se va a hacer un trancasísimo que se van a llevar siempre con la avalancha no revivió a pocho verdad se me fue por la emoción dale otra avalancha a un charizard no le pega durísimo por ese tipo volador no olvídate yo creo que la aguantaba menos que el pobre charmander charmillon ese sí tenía toda la cadena evolutiva y cuál será el cuarto no vamos a averiguarlo vamos a ponerle cola dragón ándale nos bajó la velocidad está bien pum vamos a ver quién era el otro uy no 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 este hipopótamo no me gusta nada este sí nos puede tumbar eh con un terremoto igual o cambiamos nosotros o hacemos que se regrese no igual a la pokeball otra vez y que nos manden de nuevo a charmeleon nos pone un triturar a ver si no nos hace retroceder no fue así trancasito no le pegó bien fue muy suavecito pero al menos regresó no sí porque estaba pesadito ese cuate olvídate nos llevamos un colmillo ígneo no nos hace nada y fallamos la cola dragón me lleva otro turno con la tormenta arena pero a mí no me hace nada no a charmeleon sí casi se lo lleva vamos a aplicarle triturar para no fallar uy nos puso un fría dragón nos va a quitar 40 puntos de salud nos alcanzó a hacer algo de daño eh está bien está bien vale pues y vamos a cambiar si esa es mucha desventaja es mucho el riesgo no y si alguna enseñanza me dejó el buen pocho es que mejor lo retire antes de comerme un golpazo de esos vale pues vámonos a la segura no hay otra a meterle un escaldar no nos pega ahí poquito la tormenta de arena vámonos qué buen movimiento es este de escaldar eh cuando es así con esta porque luego también otros pokemon lo pueden aprender no pero como no es tan tan potente pero digo así muchas veces quema entonces ya con eso vale la pena nos vamos a comer un excavar de este cuate porque sobrevivió sobrevivió vamos a hacerle la predic con charizard para que ese excavar no nos haga nada ahí está no chavo pues ni modo se te fue la oportunidad nos pega otra vez la tormenta de arena y vamos a rematar con fuya dragón vamos a regresárselas ahí está vámonos si ese pokemon es potente eh y bueno me parece que hubo combates muy interesantes en este episodio no cuando pensé que se iba a ir un poquito fácil nos desmayaron al buen pocho también evolucionó ya tenemos un equipo pues ya todos evolucionaron pikachu no va a querer evolucionar pero los que tenían que hacerlo ya están y bueno yo creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí no se les olvide pasarse también al gameplay de pokemon esmeralda yo ya me paso a despedir hasta luego así y ¡Gracias!